Elección presidencial con muchísima trascendencia por la situación que está viviendo el país, por cumplir ya 40 años de democracia. Estamos votando con todo lo que esto significa para el futuro de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo encuentra la situación nacional, gobernador? En este marco de campaña, ¿cómo cataloga la campaña? Ha sido una campaña distinta. Hace mucho tiempo que no teníamos en la Argentina un escenario electoral de tercios. No estamos acostumbrados, siempre ha habido una polarización en la Argentina, no ha sido este caso. Eso ha significado que hay una campaña mucho más virulenta que en otras ocasiones. Además, con un protagonismo de las redes distinto a otras campañas. Hoy día hay mucho más manejo de las redes, cada vez lo hay más. Cada vez las redes tienen un mayor protagonismo. Creo que las campañas se realizan en ese ámbito. Así que con todas esas particularidades, estamos votando hoy los argentinos con una elección trascendental, realmente, con mucha expectativa. ¿Cómo se prepara para reemplazar a Cornejo en el Senado? Bueno, estamos en el escenario de Argentina a futuro. Primera fase, como decimos los abogados, en primer momento vamos a tener un Congreso fragmentado con distintas fuerzas políticas. No va a haber una hegemonía. No sabemos qué va a pasar el lunes, pero va a ser un lugar donde el Congreso va a tener un rol fundamental para los acuerdos, porque no se puede gobernar sin leyes. Hay que hablar, las fuerzas políticas tienen que hablar, hay que consensuar las leyes. Las leyes tienen que estar, entonces creo que va a ser un Congreso realmente con un trabajo muy intenso. Gobernador, el Presidente hoy se molestó cuando le preguntaron luego de su mandato dónde estará. ¿Usted dónde estará? ¿Usted ya ha pensado? ¿Cómo lo va a encontrar? Bueno, casualmente la pregunta que acabo de responder. Bueno, ustedes saben que fui candidato a suplente de Senador de Alfredo Cornejo. Vamos a ocupar ese rol, repito, en un Congreso que va a tener un rol protagónico en el futuro de la Argentina. Pero, digo, a nivel personal, ¿cómo lo va a encontrar? ¿Cómo termina este mandato? Yo termino muy satisfecho en lo personal, porque es lo que recibo en la calle. De hecho, ahora cuando venía a votar la gente. Realmente una de las cosas más importantes en este duro trabajo que es dedicarse a la función pública en la Argentina, o a hacer política, para decirlo como es, que es muy duro. Es muy duro, bueno, yo poder seguir teniendo la misma vida que tenía antes de ser gobernador. Creo que es un valor importante, por lo menos un valor muy importante para mí. La cuestión macro, ¿cuánto perjudica a la Argentina en una situación como la que está atravesando? ¿Cuánto perjudica a Mendoza en particular? Mire, yo les voy a decir, creo que la situación macro perjudica muchísimo. Pero, ¿saben qué? Hay algo, cuál va a ser mi primer proyecto como Senador, que ya lo estoy trabajando junto a un equipo jurista y economista, hay que eliminar las pasos a nivel nacional en la Argentina. Le han hecho mucho daño a la macroeconomía. Este país, en este momento histórico que está viviendo el futuro, no puede tener una elección y tanto tiempo de incertidumbre con elecciones y elecciones porque afectan al bolsillo de la gente directamente. Creo que eso va a ser el primer proyecto que voy a presentar. Creo que no tiene que haber paso a nivel nacional porque afecta muchísimo la economía. No podemos vivir en un país que la gente el viernes esté consumiendo porque no sabe qué va a ocurrir el lunes, si el peso le va a valer igual, no le va a pasar igual. ¿Abogaría que se anticipe eventualmente la entrega del mandato? No, 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 no. Los mandatos hay que cumplirlos, hay que respetarlos. Lo que sí, sea quien sea quien gane, tiene que haber mucho diálogo aquí hasta la entrega. Pero no podemos tener en la Argentina, con la incertidumbre económica, tenemos estos procesos electorales tan grandes. Ya con una elección general y balotage, yo creo que está bien. Se lo consulté a Cornejo, le pregunto a usted, ¿cómo ha vivido esta parálisis preelectoral en lo comercial, en lo industrial? Esta es una parálisis que es muy fuerte, lo es para las empresas, para las pymes, para las grandes y las pequeñas empresas, pero también lo es para el Estado. Nosotros tenemos muy serias dificultades teniendo la plata, teniendo todo el dinero para pagar nuestros compromisos, no lo estamos pudiendo hacer. No podemos pagar compromisos que tenemos asumidos, en su momento lo dije los chalecos que lo pudimos solucionar ahora, pero compromisos que tenemos con insumos que se necesitan en la provincia que no se pueden pagar. Eso realmente es grave para el Estado, es grave para las empresas. Y eso realmente es lo primero que hay que solucionar, porque si no, no se pone en actividad la economía. Si las empresas no pueden traer insumos, si nosotros ahora estamos en el proceso de licitación del 911, tenemos que comprar insumos que se compran afuera, bueno, y si no, la economía se para. ¿La recaudación? ¿Cómo ha estado estos días? La recaudación está bien, casualmente, por el consumo, porque quien tiene un peso se desprende inmediatamente. No todos pueden hacer eso, pero bueno, el que lo puede, se desprende, bueno, y eso se traduce en el consumo, en la recaudación. Lo tengo que hacer en una situación nacional. Marcela Navarro fue la primera en entrevistar al presidente de la nación. Le preguntó si hacía autocrítica, se negó a responder, y de muy mala manera también le respondió cuando ella le preguntó qué iba a pasar después del 10 de diciembre con él. ¿Qué opina de esta actitud de un presidente destratando, no queriendo hacer autocrítica? Realmente debería tener muchos elementos para hacer autocrítica. Esa es mi primera reflexión, ¿no? Pero bueno, es un presidente inédito en la Argentina, totalmente desdibujado, a tal punto que el candidato a presidente del oficialismo dice que el gobierno de él no va a ser como este, cuando él es parte del gobierno. Pero creo que es un presidente que lo ocultaron, lo escondieron todo este último tiempo, él asumió ese rol de no tener ningún tipo de protagonista, hasta el punto que creo que ya la gente lo sacó del radar de la cabeza de ellos. Eso puede ser una buena estrategia del oficialismo, eso sí tengo que reconocerlo porque no está en el radar de nadie como el presidente de los argentinos. ¿No va a estar en Buenos Aires? ¿Cómo prosigue las próximas horas ahí, como decía la compañera? ¿Dónde va a esperar los resultados aquí en la provincia? Como siempre, en la casa de gobierno, a partir de tal hora, ahí vamos a ver cómo evolucionan los resultados. ¿Tiene el voto en el bolsillo? ¿Usted qué demoró esto? No, 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 no lo trae en él. ¿Por qué demoró bastante más, me parece? 39 segundos demoró su voto. Ah, bueno, un poco. Bueno, bueno. Yo quiero aprovechar y agradecerles a ustedes, a la prensa, el buen trato que hemos tenido durante estos años, que me han prometido comunicar con los mendocinos y las mendocinas, felicitarlos a cada uno de ustedes por el trabajo que hacen, y bueno, también ustedes hacen al modo Mendoza por el profesionalismo que tienen. Muchas gracias. Hasta el último día.